hola amigos bienvenidos a zona gravedad en los deportes de inercia las curvas de un descenso normalmente las clasificamos primero por las que se toman a fondo y las que tenemos que frenar las que se toman a fondo la velocidad que nosotros llevamos con la carrilana en ese punto nos permite trazarlo por cualquier trayectoria las tres que hemos visto la interior la exterior la de máximo radio entonces mucha gente se pregunta oye no sería más interesante trazarla por el interior ya que no me van a derrapar las ruedas y soy capaz de trazarla por la trayectoria interior me voy a ahorrar unos metros es el recorrido más corto y en parte tiene razón también es verdad que si tú trazas siguiendo la trayectoria de radio máximo que acabamos de ver lo que vas a conseguir aunque vas a recorrer algunos metros más es trazarla con un poquito más de velocidad y ahora vamos a ver por qué en un descenso la única fuerza que nos acelera es la fuerza de la gravedad y nos frenan varias fuerzas una de ellas la resistencia aerodinámica otra la resistencia a la rodadura de los neumáticos debido a la deformación de la de la goma y por último la fuerza de rozamiento en algunos casos hay rozamientos pues son los frenos porque no nos rozan las pastillas los rodamientos que siempre tienen un poquito de rozamiento y hay un rozamiento menos conocido que es el que ejercen los propios neumáticos sobre el asfalto cuando tomamos una curva cuando ruedan rectos no deslizan simplemente ruedan y solamente nos afecta la resistencia a la rodadura pero en cuanto tomamos una curva les desviamos de la trayectoria ideal les hacemos retorcerse ligeramente la goma y ellos nos dan a cambio una fuerza lateral que es la que nos mantiene en la trayectoria sin embargo esta fuerza tiene un coste tiene un una componente de rozamiento que nos frena la carrilana con los sistemas de telemetría que muchos llevamos en las carrilanas podemos comprobar que incluso en curvas en las que sabes que no tocas el pedal de freno la carrilana puede frenar cinco kilómetros por hora diez kilómetros por hora en una curva porque por esa fuerza de rozamiento que introducimos con los neumáticos al girar por eso es importante tratar siempre de mantener la trayectoria lo más recta posible en estas curvas que trazamos a fondo si trazas siempre por el interior tendrás la ventaja de que recorrerás menos metros si trazas con la trayectoria de radio máximo tendrás la ventaja de que lograrás la mayor velocidad posible no sólo por la trayectoria sino porque introducirás menos rozamiento como en todo dependerá de cada caso concreto si por ejemplo después de esta curva a fondo enseguida viene una curva con frenada igual te interesa trazar por el interior porque aunque salgas más lento durante muy poco tiempo vas a tener esa desventaja en cambio si se trata de una curva rápida y que se hace a fondo y que luego tienes un tramo sin frenada bastante largo como por ejemplo podemos ver en este ejemplo en la bajada de la viena parecida de ampuero probablemente nos interese trazar un radio más amplio incluso aunque recorramos algunos metros más no pasa nada si conseguimos salir uno o dos kilómetros por hora más rápidos de la curva recuperaremos con creces en la distancia extra que hemos recorrido así que ya sabes cuando tengas una curva a fondo no siempre tienes que trazar por el interior planteate que puede ser más interesante recorrerlo con la trayectoria de radio máximo hasta pronto